Yo lo soy marinero, yo lo soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré En la bomba, señores, en la bomba, señores, la melodía que nos pone en el alma Que nos pone en el alma, el dulce y alegría, allá arriba y arriba Allá arriba y arriba y allá arriba y rétmo, no sós marinero Yo no sólo marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Oye, canto la bomba, oye, canto la bomba con sentimiento Melodía que naciera, melodía que naciera en todo evento y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando planto la mamá, cuando planto la mamá me siento un paro porque sé que es el himno, porque sé que es el himno, verás cruzando arriba y arriba, arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que era bonita se te puso la cara, se te puso la cara con la narita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.